Ellos vienen de iniciar la gira nacional en este año 2012. Vienen de presentar un recital, un mega recital, ante 180.000 personas en Mar del Plata. Estarán cerrando esta gira en el Luna Park en mayo. Antes de su gira para Europa, la 27ª Fiesta Nacional de la Artesanía se enorgullece en presentar al dúo más famoso, Lucía y Joaquín. Joaquín y Lucía Galán Pimpinela. ¡Gracias! Los hermanos Lucía y Joaquín pertenecen a una familia de inmigrantes españoles, en donde el canto y el baile eran el modo de expresión cotidiana, lo cual terminaría influenciándolos y marcando sus vidas para siempre. Y llegaste tú a las nueve... Social y extrovertida, Lucía demostró desde pequeña sus dotes artísticas, conduciéndola inevitablemente a ocupar el lugar para el cual había nacido predestinada, el escenario. Perseverante e introvertido, Joaquín acumuló en su infancia vivencias y emociones que en la adolescencia convertiría en canción. Su enorme intuición y sensibilidad para captar y reflejar la esencia del ser humano transformaron con el tiempo sus sueños en realidad. Así entre cumpleaños, navidades o simplemente en reuniones de amigos comenzaron a cantar informalmente, sin siquiera imaginar que ya se estaba gestando lo que un día se daría en llamar Pimpinela. ¡Hasta tarde! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡A más ocho horas! ¡A ver, hola! ¡No me sorprende! Olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pego en la vuelta Si hay amores que matan y hay cariños que duelen Yo quisiera saber por qué uno los busca, los hijos quieren Oh, cuánto te quiero El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor sin tu amor de verdad Quiero brindar por mi gente sencilla Mi corazón brindo por la familia A esta de ti dile tú que venga Y tú te crees valiente ¡Que creyaste! ¡Que vendiste! ¡Vaya! Señoras y señores Por ustedes Sábado y Juan Pimpinela ¡Suscríbete! No, no, no. No, no, no. No, no, no. El amor no siembra rencor, el amor no te hace infeliz, el amor no manda ilusiones, como me has matado tú a mí. Cada uno tiene razón, si tú quieres yo te las doy. No me des más explicaciones, esto para mí no es amor, el amor jamás te traiciona. ¿Y tú qué me quieres decir? En tu vida hay otra persona, esto no es amor para ti. Esto no es amor para ti. No, 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 no. Este no es amor para ti. El amor que pido es sincero, como fue el amor que te di. Lo que tú me das no lo quiero, esto no es amor para mí. Oh, no, oh, no. Esto no es amor para mí. Oh, no, oh, no. Esto no es amor para mí. Oh, no, oh, no. Esto no es amor para ti. Oh, no, oh, no. Esto no es amor para ti. Oh, no, oh, no. Yo que soy, yo que soy, ¿en qué lugar ocupo hoy? Soy tu amante, soy tu amiga, soy una desconocida. Dime, estando ella, ¿qué hago yo en medio de tu vida? ¿Quién da más, quién da más, quién se queda, quién se va, tu mujer o tu querida, quién es la favorecida? Si no se lo dice, seré yo esta vez, quién se lo diga. Es una locura, yo te lo prohíbo, ¿qué vas a ganar con eso? No te preocupa duda, que yo se lo digo, sabes que no tengo miedo. Pero si lo haces, pero si le cuentas, vas a destruir lo nuestro. Yo estaré acabado, tú estarás perdida Maldigo el momento en que entraste en mi vida Yo que soy, yo que soy, qué lugar, un boy Soy tu amante, soy tu amiga, soy una desconocida Infestando ella, ¿qué hago yo en medio de tu vida? ¿Quién da más, quién da más? ¿Quién se queda, quién se va? ¿Tu mujer o tu querida? ¿Quién es la favorecida? Si no se lo dices, seré yo esta vez, ¿quién se lo diga? Yo que soy, yo que soy, qué lugar, un poco Soy tu amante, soy tu amiga, soy una desconocida Infestando ella, ¿qué hago yo en medio de tu vida? ¿Quién da más, quién da más? ¿Quién se queda, quién se va? ¿Su mujer o tu querida? ¿Quién es la favorecida? Ya lo sabe todo, lo lamento, sigue con tu vida ¡A ver esas palmas! ¡Vamos a Lidia Colón! Me encerraste en una cárcel toda tu vida Me robaste la juventud y la libertad Yo callaba por no perderte, yo te quería Pero el día que desperté, no te quise más Cuando yo me acerqué a ti, tú no eras nada Yo te hice desde el principio hasta el final Tú me hiciste perdóname por no dar las gracias Tú me hiciste ser una sombra sin dignidad Mañana voy a empezar una nueva vida Mañana seré otra vez la que un día fui Sin mí no podrás estar, digas lo que digas Mañana voy a ser libre para elegir Mañana voy a empezar una nueva vida Sin miedo de lo que nadie pueda decir Jamás volverás a verme aunque me lo pidas Te juro, solo con eso ya soy feliz Trataré de recuperar lo que he perdido Viviré como si la vida fuera a acabar Todavía estás a tiempo, vuelve conmigo Todavía estoy a tiempo para escapar Mañana voy a empezar una nueva vida Mañana seré otra vez la que un día fui Sin mí no podrás estar, digas lo que digas Sin mí no podrás estar, digas lo que digas Mañana voy a ser libre para elegir Mañana voy a empezar una nueva vida Sin miedo de lo que nadie pueda decir Jamás volverás a verme aunque me lo pidas Jamás volverás a verme aunque me lo pidas Te juro, solo con eso soy feliz A ver esas luces, así vemos a la gente Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo están allá atrás? ¿Nos escuchan? Nosotros los escuchamos perfectamente bien Agradecidos de poder volver a esta fiesta de las artesanías Esta fiesta nacional Que ya habla todo el país De este evento que nos enorgullece a los argentinos Por estas manifestaciones culturales Artesanales, artísticas Y bueno, Lucía y yo agradecidos también al señor intendente Mariano Rebor que nos ha invitado otro año más Hacía como tres años que no veníamos Así que muchas gracias a él, a Natalia La directora de la fiesta Y vamos a tratar de devolver todo este cariño con canciones Canciones desde aquella primera de Olvida me pega la vuelta ¿Se acuerdan? Aquella de quién es soy yo Bueno, que la hemos ido cambiando a un ritmo un poco distinto Hasta canciones del nuevo álbum Que se llama Como está el mundo hoy Estamos todos locos Así que eso también lo vamos a mostrar aquí Así que muchas gracias de todo corazón Gracias, de verdad ¿Cómo estamos? Un año, miren, un año voy a venir Y me voy a meter en todos los puestos Porque me muero de ganas de visitar la feria del otro lado Así que queda prometido porque me gusta, nos gusta a nosotros Vivir estos acontecimientos maravillosos de nuestro país Que suceden también en otros países Como en España, como en México De los cuales también hemos participado Así que es un honor para nosotros estar esta noche Y a veces nos preguntan de dónde surgen las canciones que hacemos Que cantamos, que interpretamos Y decimos que surgen de la vida De las cosas que nos pasan a todos Desde que nos levantamos Salimos a la calle Estamos expuestos a vivir un montón de sensaciones Momentos maravillosos Que nos llenan de plenitud De alegría, de felicidad Y también momentos que nos producen angustia Que nos dan frustración Que nos sentimos un poco tristes La canción que viene ahora para mí Es una canción que me llena mucho Que me emociona mucho Porque habla de un momento muy triste de mi vida Y quiero compartirlo con todos ustedes ¡Gracias! 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 Ya no quiero hablar De lo que vivimos Aunque del amor Todo lo aposté, tú hiciste lo mismo No hay más que decir, este es el fin Solo hay un ganador y a un lado el perdedor La historia es siempre así y hoy me ha tocado a mí Aunque la verdad logre solo herirnos No puedo disfrazar de blanco lo que es gris Siempre me he sentido fuerte entre tus brazos Tóntate al pensar que ese era mi lugar Los dioses juegan hoy con nuestro corazón Deciden sin piedad quién sigue y quién caerá Solo hay un ganador y a un lado el perdedor El fuego es siempre así y hoy me ha tocado a mí No sé qué necesitar cuando ella te besa Con el mismo amor que te daba yo Tú sabes muy bien cuánto te he querido Pero ya lo ves, hoy nada puedo hacer Los jueces nos dirán lo que está bien o mal Pero ya entre tú y yo hay solo un ganador Y el juego empezará De nuevo una vez más Me quería gran amor Solo hay un perdedor Ya no quiero hablar No hay un perdedor Ni tuviste hoy Solo decirme